Ahora vamos con la más completa información deportiva e iniciamos hablando del equipo tricolor. La ilusión de ascender sigue latente en el equipo de la ciudad de Tuluá. En el trascendental partido de hoy frente al Real Cartagena a las 6 de la tarde, se jugará el todo por el todo y a la espera de que los números también jueguen a favor del cuadro del corazón del valle. Que Cortulúa gane y que Cúcuta no sume los tres puntos frente a Llaneros es la jugada del destino que hoy se define a las 6 de la tarde en dos partidos diferentes. Bueno, yo creo que solo tenemos una posibilidad. Lo primero es hacer nuestro trabajo que es ganar. Si nosotros ganamos pues ya buscamos las esperanzas que pueda presentar algún resultado a favor del empate o la pérdida de Cúcuta. Pero todo parte de nuestro triunfo. Vamos motivados. Creo que el partido que hicimos acá contra Cúcuta nos lleva con una motivación especial para lo que sigue. Y bueno, vamos con todo. El partido va a ser en Barranquilla. Cartagena me imagino que también va a dar todo para finalizar bien su torneo. Entonces va a ser un lindo partido, pero donde nosotros tenemos que aprovechar nuestra motivación y nuestra buena forma de juego que tenemos en el momento para sacar el resultado. El equipo espera que prime ante todo el juego limpio. Es fundamental. Creo que es lo que hemos pedido durante todos los cuadrangulares. Lastimosamente ha habido decisiones que no nos han ayudado mucho, sobre todo en el rendimiento futbolístico. En el caso de Cúcuta, donde le han ayudado con algunas decisiones arbitrales y ahí está el desequilibrio en puntos. Pero eso es lo que pedimos. Creo que Llaneros puede ser y figurar en el torneo por ese juego limpio y es lo que esperamos. Con dos victorias consecutivas, Cortulúa llega a Barranquilla para definir su paso a la final en el Estadio Romero Martínez, pese a que todos los pronósticos están a favor de Cúcuta. Finalizamos bien el todos contra todos. Hemos hecho unos buenos cuadrangulares. Creo que vencer a Cúcuta, la forma que se hizo, también nos motiva mucho más. Tenemos un muy buen nivel deportivo. Esperemos que nos alcance. Dependemos no solo de nosotros, sino también de los rivales. Es difícil en esa situación, pero vamos a darlo todo en este partido para llegar al límite y forzar, ojalá, nuestra llegada a la final. Cortulúa se la juega toda y con todo el corazón, buscando el triunfo y que la bendición divina les llegue a favor.